8 y 34 minutos, abrimos el tiempo para la conversación aquí en Euskadi. Hoy nos acompaña, como acabamos de anunciar, la representante por Guipúzcoa de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Nagua Alba. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, bye. En seguida charlamos con Nagua Alba. Antes, como siempre, le pedimos líneas básicas de contexto a Chema Gutiérrez, Chema Egunon. Egunon, Javi. Hablamos con Nagua Alba en plena resaca de la manifestación en Madrid contra Pedro Sánchez. Una derecha unida en su rechazo al presidente socialista y a su intención de desatascar el contencioso catalán a través del diálogo con los independentistas. Guerra de cifras aparte, fueron decenas de miles los concentrados en Colón, respondiendo a la llamada de PP, Ciudadanos y Vox, cuyos líderes aparecieron por primera vez en una misma foto. La presión aumenta sobre Pedro Sánchez a un día del inicio del juicio del proceso y del comienzo del debate parlamentario de los presupuestos de su gobierno. Si las cuentas no superan las enmiendas a la totalidad, se acabó el proyecto presupuestario de Sánchez. Estaremos, por tanto, más cerca de unas elecciones generales. Y en medio de todo esto, ¿qué papel está jugando Unidos Podemos? Pues son unas cuantas de las preguntas que le vamos a hacer a Nagua Alba, pero empezamos pidiéndole con qué se queda de lo que hemos visto en las últimas horas. Bueno, yo creo que con la imagen de la manifestación de ayer, que si bien, por un lado, creo que no llegaba a las expectativas que se habían ido generando de asistencia esta última semana, no por ello debe dejar de preocuparnos, porque creo que es un paso más en esta normalización que se está dando de afirmaciones, de proclamas de extrema derecha y que además no son coherentes con la defensa de los derechos humanos, ni siquiera con una sociedad democrática. Eso es muy preocupante, que estemos oyendo a determinados líderes políticos hacer afirmaciones racistas, machistas, con absoluta normalidad y como si cupieran dentro del debate democrático. Creo que no es así y creo que es un paso más en esta dirección que, como poco, debería preocuparnos. ¿Cree que es adecuado, que es inteligente entrar en la guerra de cifras que estamos viendo? Porque hay quien, al no ver demasiada gente o al dar la impresión de que no eran tantos como se esperaba, está dando ya este partido por ganado, diciendo, va, si al final no son tantos. No, yo creo que debería preocuparnos precisamente por esto que apuntaba, porque se está dando una normalización de determinados discursos, parece que ahora mismo en la mesa política cabe todo. Y eso no es así y en Europa estamos viendo muchísimos ejemplos de que eso no debe permitirse, ¿no? De que hay determinadas fuerzas políticas que vulneran los derechos humanos y que por lo tanto no caben en un régimen democrático y deberíamos estar haciendo lo mismo en el Estado español y creo que no se está haciendo, creo que lo que se está haciendo es todo lo contrario, es que Ciudadanos y el Partido Popular lo que hacen es competir a ver quién es más de extrema derecha, quién fomenta más el discurso del odio y esto apunta a un futuro, pues, negro. Si seguimos en esta deriva, creo que deberían ser responsables y no dejarse llevar precisamente porque lo que están haciendo es ayudar a marcar la agenda a fuerzas como Vox, que es una fuerza extremadamente racista, machista, homófoba y cuyo discurso no debería caber en democracia. Y, claro, esto acaba empujando a que oigamos, pues, por parte de Pablo Casado, por ejemplo, afirmaciones como la que hizo el otro día del aborto, cuando es evidente que no es el aborto quien tiene la culpa de que no se estén pudiendo pagar las pensiones, sino el Partido Popular, entre otros. Claro, pero ese tipo de discursos, ¿por qué encuentran orejas dispuestas a escuchar? Pues ahí yo creo que le toca hacer una reflexión a todas las fuerzas políticas, no solo a las que le están siguiendo el juego a Vox. Es evidente que hay una gran parte de la ciudadanía que siente un malestar porque sus condiciones de vida no son acordes a las expectativas que se le habían vendido porque se les ha dejado atrás, se les ha abandonado, no se están desarrollando políticas para defenderlos y, evidentemente, ese malestar luego se puede encarnar en diferentes posicionamientos políticos. Si fuerzas como el Partido Popular o Ciudadanos alimentan discursos del odio para responder a ese malestar, pues nos veremos como una mayoría que apuesta precisamente por ese tipo de discursos. Yo creo que para luchar contra este tipo de discursos lo que tenemos que hacer es desarrollar medidas, y eso estamos intentando desde todas las instituciones en las que estamos, medidas que precisamente respondan a ese malestar y a ese descontento, como puede ser la subida del SMI o otra serie de medidas que llevamos desarrollando estos últimos meses en el Congreso. En mi caso, creo que ahí está la respuesta a ese malestar y no tanto en señalar a otros colectivos como el enemigo a batir para poder vivir mejor. O en caricaturizar, como hemos visto también que se ha hecho a muchos de los asistentes a esa manifestación o a los que dan también respaldo electoral a este tipo de mensajes. Porque, entonces, ¿qué problema más grande tenemos si verdaderamente tanta gente es así de extremista? Evidentemente, y lo que tendremos que hacer será reflexionar sobre por qué las soluciones que proponemos, pues fuerzas como Podemos, por ejemplo, no están llegando a muchos oídos cuando de verdad creemos firmemente, y por eso las desarrollamos, que son las mejores para esa ciudadanía. Habrá que esforzarse más y, sobre todo, habrá que esforzarse más en desarrollar esas políticas concretas para que tengan un impacto en la vida de la gente y la gente pueda comprobar en sus propias carnes que de verdad son las mejores medidas para que puedan vivir mejor. ¿Cree que va a durar la legislatura? Es una pregunta que llevamos haciéndonos muchos meses todo el rato y la verdad es que parece que cada día hay una respuesta diferente para esa pregunta y un vaticinio diferente depende de los debates que se han dado en ese día. Yo, en general, soy optimista. Creo que todavía queda legislatura y espero que así sea porque puede ser una bonita oportunidad, ya lo está siendo, para lo que decía antes, desarrollar determinadas medidas, recuperar la sanidad universal o reducir el IVA de los productos de primera necesidad. Ahora mismo, hace poco, se anunció la modificación del voto rogado para garantizar el derecho a voto de quienes están fuera. Todas esas medidas se están pudiendo llevar a cabo porque el Gobierno está llegando a acuerdos con distintas formaciones que estamos en el Congreso y creo que ese es el camino que hay que seguir, el del diálogo y el del esfuerzo para que ese tipo de medidas se vayan concretando. Creo también que esto se consigue si de verdad se apuesta firmemente, políticamente, por este tipo de medidas y por el diálogo, por llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas. Si se sigue por esa senda, creo que todavía puede quedar legislatura. Si, por el contrario, se apuesta por el encerrarse o por no llegar a acuerdos, pues, evidentemente, durará menos. Pues vamos a tener esta semana una gran piedra de toque que puede definir un antes y un después, ¿no?, que es la aprobación o no de los presupuestos. Si no salen los presupuestos, ¿habrá elecciones? Yo, en primer lugar, soy optimista y yo creo que hay que esperar hasta el último minuto para ver si salen esos presupuestos. Y ahí yo pediría, por un lado, a las fuerzas políticas cataranas que reflexionen sobre el contenido de esos presupuestos y valoren si son buenos para la ciudadanía catarana, porque yo creo que así es. Yo creo que la subida del SMI a 900 euros, las mejoras en las pensiones o en dependencia son buenas para la ciudadanía catarana y que, por lo tanto, si velan por su gente, deberían aprovechar para apoyarlas. Y, por otro lado, por supuesto, pediría al Gobierno toda la voluntad de diálogo y todos los esfuerzos posibles en ese sentido, que no se eche atrás cuando desde otras fuerzas políticas les acusan casi de alta traición por quererse sentar a hablar. Creo que lo que le toca al Gobierno es hacer una apuesta firme tanto por el diálogo como por la desjudialización de la política a la que nos condujo el Partido Popular. Si estos esfuerzos se hacen, quién sabe, quizá sigan adelante los presupuestos. Todavía hay tiempo. Y si no se consigue, pues, bueno, habrá que ver, porque es verdad que hay días que parece que la voluntad del Gobierno es convocar elecciones en cuanto no salgan los presupuestos, pero hay otras veces que todo lo contrario, que apuntan hacia que van a intentar agotar la legislatura. Eso ya no está en nuestra mano. Eso lo decide el Gobierno. Veremos. Sí, pero eso que acaba de decir también puede resultar preocupante, porque daría la impresión de que el Gobierno está mirando más estrategia que contenido. Está viendo si le puede convenir o no le puede convenir convocar elecciones. Claro, y eso es un riesgo que se corre siempre desde los partidos políticos, el acabar encerrándose uno en qué es lo que me viene mejor a mí, sin pensar en qué medidas puedo desarrollar mientras esté ocupando esta responsabilidad. Yo, sinceramente, espero que no caigan en eso, porque creo que el camino es precisamente el contrario, el de mirar en lo concreto qué cosas podemos desarrollar por ahora, a qué acuerdos concretos podemos llegar en el tiempo en el que estemos trabajando en ello, porque no sabemos qué va a pasar más adelante, no sabemos qué va a pasar si se convocan unas elecciones. Y el precedente que tenemos es el andaluz, que la verdad es que no es el mejor. Yo, sinceramente, me resulta bastante aterrador imaginar ese escenario a nivel estatal. Creo que sería malo para el conjunto del Estado y creo que sería muy malo para Euskadi, concretamente. ¿Y cómo ve la postura de las fuerzas soberanistas catalanas? Porque antes también aludía al contenido, decía yo creo que los presupuestos son buenos para Cataluña. ¿Cree que se está mirando que sean buenos o se están jugando otros factores? Bueno, evidentemente, y esto creo que es un déficit institucional, de la construcción institucional del régimen del 78, el debate de presupuestos no va solo de presupuestos y no va solo de cuáles son las prioridades de un gobierno, sino también es el momento de oportunidad que tienen las fuerzas y los diputados y diputadas tenemos de los distintos territorios para reivindicar lo nuestro y para defender a nuestra gente. Nosotros mismos lo hemos hecho ahora con una enmienda que hemos presentado para defender la naval. Esto tiene muchísimo que ver con que el Senado no cumple la función que tiene de Cámara de Representación Territorial y nos toca sacar estos temas, ponerlos sobre la mesa, este tipo de debates dentro del debate presupuestario. Esto es un problema, lo estamos viendo todos los años, pero es legítimo. Si es la única oportunidad que uno tiene de poner sus demandas sobre la mesa y que se le escuche, pues es evidente que se va a aprovechar esa oportunidad. Por eso llamaba también al gobierno a hacer muchos esfuerzos por el diálogo, por escuchar las demandas de las fuerzas políticas catalanas y por desjudicializar, o por lo menos hacer todo lo que esté en su mano para desjudicializar la política, porque sin un escenario más calmado y de diálogo democrático, pues evidentemente se dificulta muchísimo el desarrollo de medidas políticas que son buenas para la ciudadanía catalana. Y cómo debería ser ese diálogo, porque da la impresión de que las dos partes, por lo menos, que tienen que negociar, ni siquiera se ponen de acuerdo en qué implica el diálogo y quién tiene que estar por medio. Y otra cuestión, a lo mejor vendría bien que ese diálogo fuera menos público y más discreto. Bueno, eso es el eterno debate, ¿no?, entre qué es la transparencia y qué es ya el espectáculo en los medios, que es un debate complejo en cualquier caso. Yo creo que lo primero que tocaría es sentarse y que eso evidentemente no es un fin en sí mismo, ¿no?, que luego habrá que pensar cómo se resuelve la cuestión, pero evidentemente sin sentarse a hablarla, pues ya es bastante complicado. Nuestra apuesta, la del Carrequín Podemos y la de Unidos Podemos, la hemos desarrollado en infinidad de ocasiones durante los últimos años. Creemos que ese diálogo a lo que tiene que conducir es algún tipo de acuerdo para que la ciudadanía catalana, y lo mismo hemos defendido para Euskadi, pueda votar y pueda pronunciarse sobre cuál es el futuro al que aspira. Evidentemente, luego ahí también habrá que tener un diálogo sobre qué se pregunta y qué opciones se ofrecen. Nosotros creemos que hay que ofrecer ahí la opción de la construcción de un Estado plurinacional, pero más allá de eso, el primer paso evidentemente tiene que ser que ambos gobiernos se miren en cierto sentido como iguales y se sienten a analizar todo esto y a llegar a algún tipo de acuerdo. Y a no pedirse imposibles, porque la cuestión está ya en los tribunales. Mañana empieza el juicio por el Prusés y ahí teóricamente el Ejecutivo no podría hacer demasiado. Evidentemente, y esto es un punto al que nos condujo el Ejecutivo anterior, que apostó precisamente por la judicialización de un debate que era político y que en democracia se habría tenido que tener en términos políticos. Nosotros, de ese juicio, la verdad es que solo esperamos la absolución porque creemos que estas personas nunca debieron ser detenidas, que en democracia no se hacen las cosas así, no se detiene a los adversarios políticos, sino que uno se sienta con ellos y dialoga y negocia. Una de las preguntas que dejaba nuestro compañero en el contexto y qué papel está jugando Podemos, en este caso Unidos Podemos, porque da la impresión de que se ha visto un poco desplazado del foco y que está acaparando, capitalizando todo para mal, pero también para bien el Partido Socialista. Bueno, yo creo que en momentos como el actual, en el que hay una serie de medidas de urgencia que hay que desarrollar, no hay que pelearse por quién se lleva el protagonismo de esas medidas. Evidentemente, para nosotros era muy importante llegar a un acuerdo con el Gobierno porque creíamos que teníamos la oportunidad de introducir una serie de cuestiones que llevábamos trabajando mucho tiempo, como puede ser la subida del SMI, pero muchas otras en el ámbito de la igualdad o de la ciencia y la innovación en educación, una serie de cuestiones que creíamos que eran fundamentales y encontramos ahí la oportunidad de introducirlas en el debate presupuestario y la hemos aprovechado llegando a un acuerdo. Es verdad que le pediríamos más al Partido Socialista y que también le pediríamos que cumpliera ese acuerdo enteramente porque hay medidas que hemos visto que faltan, como son las de la regulación de los alquileres, pero en cualquier caso creo que lo que no tenemos que estar pensando ahora es quién se pone en la foto cuando se hablen de estas medidas, sino que de verdad esas medidas se acaben haciendo realidad porque llevamos mucho tiempo trabajando en ellas porque creemos que son las que pueden garantizar precisamente un futuro en el que la gente no se sienta descontenta porque se la haya dejado atrás, sino en el que se la esté protegiendo y se le esté garantizando unas condiciones de vida dignas. Ahí vamos a seguir intentando arrastrar al Gobierno Socialista para que sea valiente y se atreva a desarrollar este tipo de medidas. Creo que eso es lo que nos toca hacer ahora y no tanto pensar en si nos estamos llevando el mérito o no nos lo estamos llevando. No vinimos a hacer política precisamente para llevarnos el mérito, sino para hacer política. ¿Y cómo bajan las aguas internas después de los últimos episodios en Podemos? Bueno, en Madrid creo que bastante agitadas en lo que respecta a Euskadi. Se está desarrollando un trabajo del que yo personalmente creo que el trabajo de la dirección de Lander Martínez y del resto es muy bueno y me siento profundamente orgullosa. Creo que además esto es algo que ha expresado tanto Lander Martínez como otros secretarios generales de otras comunidades autónomas que muchas veces, y esto es un problema que tiene Podemos y que va a tener que resolver en algún momento, se estatalizan cuestiones que son puramente madrileñas. Evidentemente esto tiene que ver con que nuestros fundadores son madrileños, pero se está desarrollando muchísimo trabajo en muchísimos otros sitios del que no hablamos tanto porque muchas veces estamos hablando de los debates que se están dando ya sea en la Ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid. Y esto es un problema que creo que tendremos que trabajar y que habrá que superar en algún momento. Ese es el llamado que precisamente han hecho muchos secretarios generales. Y ante ese llamamiento que se ha hecho, ¿cómo ha visto la actuación? Porque da la impresión de que ha sido así muy bien, muy interesante, pero tampoco se ha visto nada, claro. Claro, es que yo creo que hay, bueno, además de este problema de la estatalización de las cuestiones madrileñas, está también el problema de que muchos de nuestros debates se dan directamente en los medios de comunicación. Es lo que decía antes, una cosa es apostar por la transparencia y otra cosa es que eso se acabe convirtiendo en un espectáculo porque los debates no se están dando en los órganos del partido, sino directamente en los medios de comunicación. Creo que esto no hace bien ni al conjunto de Podemos ni tampoco al debate en sí mismo porque se acaba despolitizando mucho. El debate que hemos visto en Madrid en realidad es un debate profundamente político porque es un debate sobre con qué sujeto se acude a unas elecciones y solamente siendo Podemos, si en confluencia con otras fuerzas o en confluencia con más agentes, pero se ha despolitizado totalmente. No se está hablando de esa cuestión, sino ya en términos puramente casi personales de las personas implicadas en él y eso creo que es un error porque no ayuda en nada a resolver la cuestión. Se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias, Nagualba. Gracias. Gracias. Gracias.